¡Olis, olis! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal En mi canal Chin, 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 chin Ustedes ya saben que sigue una loca en Grigolania ¡Tararará! ¡Olis, olis! Hola mis amores Bienvenidos a este nuevo video en mi canal A un nuevo vlog Hoy les voy a hacer un vlog Nos vamos a ir de compras a hacer algunas cositas Y me van a acompañar a esta aventura de shopping Miren, ahí está el sexy Vamos a comprar algunas cosas que nos hacen falta Ya que hemos estado de viaje casi un mes y medio Y ahora sí podemos salir Podemos salir a ver A conocer A seguir conociendo Porque aún no conocemos todos los lugares Explorando, buscando moles Y pues hoy vamos a hacer Vamos a hacer compritas como les digo Pues así que Acompáñenme a este día de shopping Aún lo hemos comprado y yo me emociono Así compremos así mínima de cositas Y yo me emociono con tal de salir de la casa Obviamente bien protegidos Claro, por supuesto Así que vamos juntos Bueno, nuestra primera parada es en el banco Primero iremos al banco Y luego vamos a ir a un mall No sé si esto es un mall Porque nosotros también recién estamos viniendo a este banco Y no sé si está atrás Tras mío Toda esa parte de allá Es un mall No sabemos Pero estábamos viendo Algunos nombres de unas tiendas Muy conocidas Que normalmente hay en los malls Pues vamos a dar una vuelta por ahí Para ver si es un mall Y nos quedamos ahí O si no nos vamos a otro lado Y pues ya les sigo contando Mostrando lo que Lo que voy a hacer Ok Hemos venido a ver Si es que podemos cambiar nuestros teléfonos A ver si podemos cambiar los teléfonos Bueno, creo que de sexy se va a cambiar el teléfono El mío todavía no tiene un año El sexy sí Mis amores Les tengo algo que decir Que yo también estoy triste No les he mostrado Todas las tiendas que hemos centrado en el mall Porque se bajó la batería Justo cuando entramos Al ver de los teléfonos Ahí se me terminó la batería O sea, ya estaba poco a poco Y no me di cuenta Si no lo hubiera cargado en el carro Y no me di cuenta Que cuando ya entramos al mall O sea Ya saliendo del carro Mejor dicho ya De la cochera Me doy cuenta que la batería está mínimo Y pues Ya no tuve hasta esperar Que se calde un poco en el carro No, mejor ya Tuvimos que entrar así al mall Y pues Ya no grabé nada Que les quería grabar a ustedes Mostrarles Lo que Iba a ser las compras Pues Ahora regresando a casa Les voy a mostrar Todo lo que he comprado Lo que hemos comprado Las costitas que hemos comprado Ahorita estamos yendo a comer Lo que es nuestro favorito Sushi Y después nos vamos a ir a comprar Cosas para la casa Lo que es de comida Y todo eso Le voy a poner la masjada Porque acabamos de entrar Espérenme Miren chicos Acabamos de entrar Nuestro favorito Miren, miren, miren Así se va dando la vuelta Y nosotros vamos siguiendo Lo que queremos comer Es un nuevo lugar Que acabamos de venir a conocer Vamos a probar Primera vez A ver Que tal Son los sushi Aquí Se ve Se ve interesante Primera vez que veo esta Que te vas agarrando Y vas escogiendo Lo que quieres comer Esta está buena Esta muy buena Muy buena Chicos No nos olvidemos De su respectivo Sake Uy Este es 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 fuerte Pero Está rico Light a light Este Miren Una cosa que no les dije Chicos Todos los platos Tienen diferentes colores Hay verde Hay rosado Hay azul Hay blanco Hay negro Y allí están todos Los precios De los platos Que cada plato Cuanto vale Y tu vas agarrando Agarrando Y lo van contando ahí Y eso pagas La cantidad Mira Todas hemos comido Chicas Ya hemos comido Estamos Happy Very happy Esto pagas Y somos unos gorditos Con losos Ahora nos vamos a hacer Compras para la casa La comida Es lo último Que nos falta Y luego nos vamos a casita Y después Ya Y bueno Queríanos ir a Walmart Pero vamos a ir a Target Que acabamos de ver Ahí está atrás Pues iremos a hacer compras Ahí más rápido Y de ahí nos vamos directo A la casa Porque estamos Cansadísimos Hola mis amores Bueno ya no he podido Mostrarles ayer De las compritas Que hice Porque hemos llegado Muy cansados Hemos subido Todas las cosas Y pues Nos hemos metido A bañar Y nos hemos ido A dormir Estábamos recontra Cansados Aparte que el día Anterior Tuvieron Este Teníamos un viaje Muy largo De regreso a casa Pues les voy a mostrar Ahora Las cositas Vamos a empezar ¿Por dónde empezamos? Bueno vamos a empezar Por esta grande La grande La más pesada La más pesada Pues hemos comprado esto Que es una lámpara Ya Esta lámpara Nos hace falta En la otra habitación Porque en la otra habitación Arriba No sé Que este departamento Es medio raro Que arriba no tienen focos O sea no hay luces Y uno mismo Hay que comprar las lámparas Entonces hemos comprado Esa para la otra habitación Pero creo que lo voy a hacer cambio Lo voy a poner Al otro lado Y esta va a ir a mi habitación Porque tiene Tiene cositas Miren Tiene cositas para poner acá Como repisitas Está muy bueno Claro que esto es para la sala Pero Nosotros no estamos implementando Nuestra sala Como ven Porque tenemos otros planes Y pues no vamos a gastar En muebles aquí No, no, no Ok Después hemos comprado Esto No sé qué me ha querido decir Mi esposo Porque me ha dicho Te voy a comprar estos Tengo bastante cosas De ejercicios Me ha dicho que estoy gorda Y este es para así Uno Dos Esto dice supuestamente Para ser mi yoga No lo voy a hacer Según el A ver ¿Qué más? Este es acá para poner Mi celular Porque hemos ido también A Marshall No, muy aparte De que hemos hecho Compras en el mall Pues también hemos ido A Marshall A ver algunas cositas Mira, esto para hacer Uno, dos, tres Creo que la pierna Están bonitas Están bonitas Bueno, esta es una faja Sí, porque estoy gorda Me hace falta Lo necesito Lo necesito Esto es otro Para hacer una liga También Para hacer uno, dos, tres Uno, dos, tres Me ha comprado un montón De cosas de ejercicio Bueno Él dice Porque como le he estado Diciendo que estoy gorda Estoy gorda Estoy gorda Porque siempre he pasado Comiendo en el pueblo Y pues Ya me ha dado Para Me ha comprado Estas cositas Estas también para la mano Creo Más que todo Creo que esto es para él Este ¿Qué más hemos comprado ahí? Ah, me compré bastantes cremas Para mi pelo Bastantes cremas Para mi pelo Vamos a probar este shampoo Nunca lo he utilizado Bueno, estos son cremas Crema, mascarilla Nunca las he utilizado Uy, se está derramando creo Y vamos a probar A ver qué tal es Dice para pelo rizo, rizo, rizo Sí lo necesito Este también es otro Que también me han dicho Que es muy buena Esto también Ah, para el pelo Para mi protector de pelo Para el calor Porque sí Me he comprado esto Que me hace falta Una secadora Pero he comprado esto Porque necesito Normalmente a veces Cuando nosotros salimos Antes de salir Siempre nos metemos a la ducha Y pues para salir todo fresco Porque acá hace demasiada calor Y pues este Siempre salgo con el pelo mojado Y al momento de secarse Se seca un poco mal Por el polvo Y todo eso Y entonces me he comprado esto Y esto es muy bueno Esta parte para el pelo Para hacer aquí Para los pelos rizos Este es muy bueno Y lo encontré Me gustó Y pues ya tengo Seca Lo he comprado eso Después he comprado unos Labios Dicen que estas son las que te Se te hinchan los labios Así de grande Que te quema un poquito Y se te hincha Así Para estar toda Bembona Para estar toda Bembona Para estar toda Bembona Esto es como un exfoliante Para el labio Yo me compro bastante cositas Para el labio Creo que esto es Ah, esto es después de maquillarte Como un refrescante Que te pones Uy, que rico Que huele Ay, que rico Huele a fresco A fresh Otra crema Miren Yo me compro un montón De crema Para el cabello No sé Me he obsesionado Obsesionado Con el cabello Y tengo un montón De champús Tengo un montón De cremas Para probar cada uno Es que mi piel Cada día está creciendo Pero no sé Con cuál de todos Los champúres Ha estado creciendo Mi cabello Estos son para los pies También es para ejercicio Y me he comprado Un montón de cosas Para el ejercicio Ve Estos son los que Se levantan Pesan 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 Para que te ayude más Cuando levantas las piernas Te ayude más Acá hay otra cosita Miren No les muestro más Porque pronto les voy a mostrar De por qué he comprado De esa cosita No les muestro Así lo más de pasadita Unos shortsitos Que a mí me gusta Estar en casita En boxercitos Después Me he comprado Así Bueno Brasiles Que estos son bien cómodos Ay me encantan estos Le he comprado talla grande Para dormir Estos Me encantan estos Para el jean Para ponerme con los politos Para que no se me salten Las chichis Cuando hago Cuando hago saltos Ah estos Uy tengo varias de Pensé que no tenía Lo había comprado Por ahí Estar Mira Para los labios Cuando se me arresteca Y tienen diferentes aromas Diferentes tonos Mejor Porque con eso salgo Llevo a la calle Y es más práctico Después Compré Acá también compré Otro juego de Acá es un juego de cremas También Que es un shampoo Que es una marca nueva Que lo había encontrado En Ulta Le había encontrado ahí Y pues vamos a probar Que tal es También le compré Todo el paquetito No sé por qué se salió Ah no Creo que eso le compré aparte Y son así Viene crema El exfoliante Todo para el cabello No tengo que tener Sechenado con el cabello Después he comprado Estos también Para hacerme rulos Cuando tengo el pelo así Ya seco Así Y a veces se levanta Así medio raro Mira como está Y entonces esto Le puedo poner un ratito Va a estar andando así Limpiando Cocinando Con este Este es el palito Ya lo saqué Que viene acá Esto lo pones así Lo haces así Otro día les hacía Un tutorial de El sexy También se compró ropa Se compró ropa El sexy Bueno yo me compré esto Mira este vestidito Me encanta Me encanta este vestidito Y como está haciendo ya frío acá En las noches Más que toda la tarde No Ya pues es bueno El sexy Mucho Tiene bastantes Pantalones clásicos Esos grandes Así clásicos Viejos Viejos Y le hace parecer muy viejo Y no me gusta Entonces le dije Que se compre Unos pantalones así Medio No tan pitillos Más joven Pues juvenil Como él es joven todavía Entonces Tuve que usar Porque él no Dijo que no le gusta Que no Tuve que usar Mis tácticas Para convencerle Es que uno como esposa Hay que ver el sexy Al esposo Chicos Hay que apreciar No solamente vestirlo Nosotros también Hay que vestirles Porque a veces No se sabe Vestir Su polito Regio divino Y le ha gustado Cuando se ha probado Yo le digo Pruébate No sacas nada Probándote No vamos a perder nada Aprovechando Porque antes O sea Un mes atrás No se podía probar Las ropas Ahora están empezando Ya que podemos Entrar a probarnos Y todo eso Y eso es bueno Porque a mí me gusta Probarlo antes de comprar Y se ha comprado Otro Más llanito Y se compró Un negro Porque se enamoró De este negro No sé Y se compró Tres ¿Le gustó? ¿Le gustó? Porque le dije ¡Mmm! Sancía Y también me compré En el mall Entramos a Sara Pues este Miren Yo les digo una cosa Yo puedo entrar A una tienda carísima Y lo que sea Pero no me voy a comprar algo Claro Me voy de frente a las ofertas Por eso amo la tienda Rose Amo la tienda Marshall Amo la tienda Burlington Porque ahí venden ropas de marcas Pero a un precio más barato ¡Ala! Lo hago Lo hago Miren Esta blusita Me compré en Sara Miren Y me costó bien barato Está en oferta Como ya es Navidad Empiezan a salir los productos más baratos Mira De su precio de 40 dólares Me costó 20 dólares Está bien Bueno Es para darle Si me gustó Me encantó Y después compré esto También compré este vestidito Me encantó el vestidito Es bien bonito Cuando me pongo Parece más este Dice que parece como Empresaria Dice mi esposo Su precio de esto Normal es como 60 Si era 60 dólares Me costó 25 Esas dos Porque estaban en oferta Y menos mal Eran mis tallas Y después He comprado Uy Adivinen que me he comprado Que siempre he querido Toda mi vida He querido comprarme Hasta en Perú Pero Estaba muy caro Y lo he encontrado Amo por eso Cuando ya empieza La fecha de Navidad Porque siempre Hay ofertas Siempre 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 Y miren Lo que me he comprado Bueno No me compré yo Compré mi esposito Y Pandora Pandora Miren Bueno Ya desde la emoción Ya me lo puse Ahí está Me compré una cadenita Miren La cadenita Esto se abre así Esto no es el dije Obviamente Que las pulseras De Pandora Sin el dije No son pulseras Esta es la cadenita Que me he comprado Me encanta Me encanta Me encanta Y he comprado También el dije Y todo Me costó Un precio bien barato Para cada uno Salió muy Realmente Recontra Barato Muy barato Barato Entonces Pero no les voy a mostrar El dije Porque más adelante Les voy a hacer un video De eso Porque si les muestro El dije Ya van a saber Más o menos De que se va a tratar Y no es así Por eso aún no me he puesto El dije Cuando empiece a hacer El video Que ya falta poquito Les voy a mostrar Y después También fuimos a Merce Como fuimos al mall Entramos en algunos malls Compramos algunas cositas Me compré Están fanática Al perfume de Lancome Me encanta El perfume de Lancome Que es el Miracle Y la vida es Bela Pero como ya había utilizado Esos dos Pues no utilicé Esta nueva Que salió Ídole Ídole Creo que es Ídole Es una nueva Y huele muy rica Muy rica Y aparte que mi esposo Lo escogió Dijo que Que le encanta Que huele muy rico Y que lo compré Esta Y me compré Esta pequeñita Que también Por navidad Está barato A un precio muy barato Que cada uno Pues cuesta Cuesta carita Y me salió muy barato Y después tengo otra cosita Aquí Que no les voy a mostrar Eso va a ser Para el siguiente video Que les voy a hacer Un unboxing Y eso es Todo lo que he comprado Me siento feliz Algunas cositas Que he hecho Ay Sobre todo mi cadenita Me encanta Lo amo Lo amo Lo amo Pues Ese es todo Mis amores ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Vaya Díseme las ropitas Que quieren que más adelante Les haga un outfit De todas las ropitas Que he comprado Que tengo ahí También que he comprado Que ni siquiera Me los pongo Pues les voy a hacer Un desfile Así chiqui Pero primero voy a bajar De peso Ahorita estoy muy gorda Bueno No hay más Nada que decir Mis amores No se olviden De suscribirse De dejar sus comentarios De activar Esa campanita De notificación Para que les avise Cada vez que Esta loca Lance un video nuevo Les avise Automáticamente Así que no hay video Para más Me despido Con ustedes Con muchos Besos Y Abrazo De Oso Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!